Hola a todos, mi nombre es Juan Ernest Sepúlveda, tuvista de la Orquesta Sinfórica Nacional de Colombia. El sonido que ustedes acaban de escuchar es una de las notas más graves del instrumento. La tuba hace parte de la familia de los metales. Y la producción del sonido en estos instrumentos es así. Esta es la boquilla, que mide 3.3 centímetros de diámetro por 10 centímetros de largo. Yo la soplo y con la vibración de mis labios se produce el sonido. Si yo quiero un sonido agudo, hago así. Si quiero un sonido bajo, hago esto. Y para que este sonido se convierta en música, el aire hará el siguiente recorrido. El aire se desplaza a través del tudel, pistones o rotores, bombas y campana. El antecesor de la tuba es el oficleido. Está formado por un tubo largo que se dobla sobre sí mismo y utiliza una boquilla similar a la de la tuba. A partir del invento de la tuba, los compositores encontraron la manera de enriquecer la sonoridad, el registro y el volumen de la orquesta. A continuación, vamos a escuchar fragmentos del repertorio sinfónico donde se destaca la sonoridad de la tuba. La tuba no solo está presente en el repertorio sinfónico, sino también en bandas, grupos de jazz, quintetos de metales, entre otros. Como solista, ha alcanzado un gran reconocimiento. Es así como encontramos más de 100 obras para tuba y orquesta, 234 para tuba y banda y alrededor de 1900 para tuba y piano. Espero hayan disfrutado y descubierto el maravilloso mundo de este instrumento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!